La estufa eléctrica fusión solo necesita de la energía solar para preparar sus alimentos. Esto es Tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. La estufa eléctrica fusión de GoZoon tiene un sistema de calefacción integrado que puede calentar hasta 550 grados Fahrenheit, por lo que es capaz de cocinar una comida en 20 minutos, con solo luz solar como combustible. La compañía dice que el fusión es cinco veces más eficiente que un horno tradicional y afirma que puede cocinar alimentos con la misma cantidad de energía necesaria para alimentar una bombilla. Gracias a su diseño único que utiliza un tubo de vacío para contener los ingredientes, el fusión también le brinda la ventaja de poder preparar comidas que normalmente no funcionan bien al aire libre. Por ejemplo, puede hacer o calentar un poco de pan o incluso puede freír los alimentos. Además, el dispositivo puede emparejar con otros dispositivos verdes, como un banco de energía para cargar su teléfono o un panel solar plegable de 20 vatios.